Tuya sonristo en este bodama Tuya sonristo en este maquedonci Egeiki maiki in eurotia Tuya sonristo en este abonía Maiki chica gledan y ostábia Gledan bazaar hasta maquedonía Tuya sonristo en este maquedonc Tuya sonristo en este abonía Tuya sonristo en este babam Fleticida en este maquedoncí Chalanozdo, mislada, maquedoncí Egeití, maicí, ineródiá Lía, zoé, que en esa góriá Maicí, chica, cretán y ostárdia Cuílete, fraza, nás, na maquedoncí Osto πρέπει, o gata, se vrázime Feira, taísta, taia, gazime Egeití, maicí, ineródiá Egeití, maicí, ineródiá Egeití, maicí, ineródiá Lía, zoé, que en esa góriá Maicí, chica, cretán y ostárdia Cuílete, fraza, nás, na maquedoncí Lía, zoé, que en esa góriá Lía, zoé, que en esa góriá Lía, zoé, que en esa góriá Lía, zoé, que en esa góriá